Señoras y señores, momento histórico, momento de tensión, momento de que todo el mundo ponga ya a grabar todas, 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 todas las máquinas en sus casas. Señoras y señores, hoy aquí en vivo, porque le vamos a preguntar de todo, vamos a hablar de todo, pero lo principal es quién asesinó a el niño Lorenzo González Cacho. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, aquí está ella, la mentalista Vivian Carla. Adelante, Vivian. ¡Wow! Bienvenido, Vivian, qué belleza. ¿Te vas a decir Vivian Charra? Yo no te voy a decir nada, te voy a decir que eres una belleza. No, no, ven acá, acá te vas a sentar. Te vas a sentar acá con los bonitos. Acá, acá es que te sientas. Y aquí está la comadre. ¿Cómo está? Nada de verla, me alegra saludarla después de tanto, ¿verdad? Bueno. Desagravios entre nosotros. Años, años, Vivian. Años. Y este, ¿cómo te sientes, Vivian? Bueno, contenta de estar aquí con ustedes y de verla y de saludarla. Vivian, pégate más el micrófono. Ajá, aquí. Ahora. Estamos aquí. Eso que le preguntaste ahí a Héctor, eso, ¿quién te dice Vivian Charra? Charra. A mí me gusta que me digan así. ¿De veras? Sí, porque se soye así como pintoresco y me dan esa promoción tan divina. Lo que pasa es que los mexicanos más famosos son charros mexicanos. Y cuando la Comay te decía Vivian Charra es porque tú eres una mujer famosa. Y por eso es Vivian Charra. Charro mexicano famoso, Charra Vivian famosa. Oye, oye. Mejor quédate calladita. Está bien. Oye, ¿en qué? Bueno, Vivian. Vivian, ¿qué tiempo hace que tú no te encuentras con Cobo Santa Rosa? Bueno, un montón de tiempo porque nada tiene que ver con una persona que yo, pues, conozco hace mucho tiempo y más de cosas de amistad. Y, pero todo bien, se ve como soy yo, que yo soy así, con la marea. Mira, Vivian, y por lo que veo, ¿has perdido peso? ¿Estás en la línea? ¿Te ves como que estás fit? ¿Qué estás haciendo? Buapísima. Pues, en realidad, no he hecho muchas cosas. Es que antes usaba más capas, más cosas pegaditas, pero también, pues, uno aguantó la boquita porque nos dice, bueno, uno no va pa' nena, va pa' más nena. Ah, pero tú eres una mujer obvia. Pero, 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 pero has perdido, has perdido, has perdido peso. He perdido peso, sí, sí, sí. ¿Cuántas libritas más o menos? Ay, ni le da ni el peso, comadre. Y le digo, comadre, para no decirle, comadre. Sí, sí. Bueno, Vivian, nos alegra mucho, por un lado, que hayas venido aquí y por primera vez hayas pisado este estudio y hayas estado aquí, pues, estés con nosotros. Por otro lado, me entristece que te tengamos que traer aquí para ver si nos das un poquito de luz, si tus seres nos dan un poquito de luz en torno a este terrible asesinato, esta terrible tragedia que ha surgido en Puerto Rico en las últimas, en las últimas tres semanas del asesinato vil, cobarde y desastroso del niño Lorenzo González Cacho. Ahí estamos hablando. Sí, yo, yo, yo quiero, yo quiero, Vivian, que tú nos estás viendo todo Puerto Rico, nos estás viendo toda la gente a través de Guapa América, que tú, que tú nos digas cuál es tu sentir, o por lo menos tú consultando con tus seres espirituales, que sé que tienes, 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 tienes tus, este, tus facultades, a ver si tú nos puedes dar luz en torno a toda esta situación. Las cámaras son tuyas, Vivian. Bueno, eso de que fue un vil asesinato, eso es más claro que el agua. Definitivamente, esto es una cosa que, que le va a sorprender a todo Puerto Rico, porque aquí hay mucha persona de cuello blanco que quiere tapar muchas cosas. Aquí no podemos decir que fue cualquier títere de la calle o que vino cualquier persona y entró y mató al pobre muchachito, no. Esto fue el núcleo ahí de su familia. Sí, definitivamente los muertos hablan, Comay. Los muertos hablan. Acuérdense cuando el revolucionario de Yesenia, que nadie me creía, y al final, los muertos hablan. Ahí sí. Entonces, ahora le digo a este pueblo que el pueblo se va a quedar sorprendido, pero definitivamente mucha gente importante que saben verdades de esto y que están, miren, miren y no me toquen. Pero definitivamente estuvo ahí en el núcleo familiar y como usted sabe que esto es una investigación que está ahora, si yo digo nombre y apellido, me llaman por teléfono y me dicen que me va a matar, porque cuando lo de Yesenia me iba a matar todo el mundo. Todo el día yo recibía mensajes de que iba a amanecer con mosca. Con Yesenia. Con Yesenia. Yesenia, yo me acuerdo. Del caso de Yesenia, sí. Que tú dijiste que siempre que fue el esposo. Que fue el esposo. Que fue el esposo a Bimael, algo así que sabe. Sigo diciendo que él hizo el kayaking, también la mató y él sabe dónde está su cuerpo. O sea, que eso es un cuento que él no quiere decir, pero que fue así. Y ustedes saben que yo recreé todo el caso, pero lo de este niño fue una cosa ahí familiar que la están escondiendo porque hay mucha gente de cuello blanco. Pero definitivamente nosotras las madres nos quedaremos con la boca abierta, porque nunca pensamos. Pero ahí hay de todo un poquito. Vivian, ese día, ese fatídico día del 9 de marzo, cuando murió Lorenzo González Cacho, esta señora, Ana Cacho, la mamá, pues recibió visita en su casa hasta altas horas de la noche. Era un martes. Es un poquito raro que un martes, ¿no? Porque como decía Pablo Castillo en un comercial, ¿a quién se le ocurre dar una fiesta un martes? Tanta gente que entraba y que salía. ¿Tú entiendes, percibes, de que el asesino estuvo esa noche en la casa? Eso fue ahí. Y más, yo diría que personas, las personas ahí, o sea, están en este puño, o sea, ahí. No, vamos, yo lo que no quiero es que el pueblo entienda que estos fueron personas de afuera y le están buscando las siete patas al gato, señores. Miren, no tengo la culpa, yo. Pues yo estoy, ¿ustedes se creen que yo como madre me voy a poner ese día a limpiar? Claro. Como, ¿usted va a limpiar? No, jamás. Usted estaría gritando como estaríamos cualquier madre aquí en Puerto Rico. Sí, sí, loca. Yo todavía estaría corriendo y con esta tranquilidad y esta cosa y este lío y esta cuestión, pero como que aquí también hay cosas de droga y estaba fulano y son amigos de sultano y perencejo, pues aquí todo el mundo está tapando el cielo con la mano. Señores, hay demasiada gente de cuello blanco metido en este revolú que decía el ambulante, de aquel que es ambulante y dijo eso, todo eso es mentira, todo eso es un show. Eso está ahí y pueblo de Puerto Rico, Comay, esto se va a saber. Vivian, una pregunta. Si tus seres entraran a esa residencia, ¿qué ven o qué pueden estar viendo en esa residencia donde mataron a ese niño? Lo que pasa es que yo lo que veo es que la persona que lo hizo no estaba en su sano juicio, punto. En sano juicio nadie estaba, o sea que no vino alguien de mala fe y dijo, voy a hacer esto, no. La persona que lo hizo no estaba en su sano juicio. ¿Quiere decir entonces que había una orgía de drogas y de narcóticos? Ay, ahí había de todo y en esa casa siempre ha habido de todo. ¿Cómo es? Ay, sí, eso de que, ay, es la primera vez que yo no sabía. Tú dices que en esa casa siempre había... Siempre hay esas cosas y no se sabe y hay como muchas cosas raras y van con gente de allá y gente de acá. Eso siempre ha sido un revolú. Eso de que ahora digan, ay, no, mira esa familia tan maravillosa que nunca rompió un plato. Señores, no le crean que eso es mentira. Una pregunta, Vivian, ¿qué tú percibes de la relación entre la señora Ana Cacho y el esposo de ella que están separados, Ahmed Ali González? Pues hace tiempo que se hubieran dejado porque ellos no van para ningún lado, ninguno de los dos. Los dos son unos irresponsables. ¿En qué sentido? Así hay, en todo. O sea, eso es un matrimonio que no, ay, que sé, ese matrimonio, lo único que le falta ir a la iglesia todos los domingos. Pero eso es mentira, eso está para el cielo con la mano. Pero el hombre ha estado, el hombre ha estado llorando todo el tiempo, el papá. Pues porque él no tiene nada, el señor no tiene nada que ver. Esto es otra cosa. ¿Tú percibes que él no tiene nada que ver en eso? No, él no, él no, él no. Ay, pero hay lágrimas de cocodrilo, comadre, porque se acuerda todas las lágrimas de cocodrilo que había llorado la mamá de Rolandito. Sí. Sí.